Bueno, vamos a darle una vista Cómo es que vamos avanzando Tenemos ya algunas mesas preparadas Para servir Aquí va a ser el área de la cocinita, ¿verdad, Vero? Así es, que va a ver Aquí va a ser para el ponche, ¿verdad, Vero? Mira nomás qué chulada el barro La cocina La mesa de los postres La mesa de las bebidas Y quiero que vean esto nada más Qué chulada Esta va a ser la mesa Pues la mesa de la convivencia, ¿verdad? Ahí vemos Bien adornadito el pino navideño Que es una piña cubierta de hojas Y adornada con aceitunas Y de estrella una fruta que se llama carambolo Tenemos las copas aquí Los platos de esos fosforilocos Y bueno, pues aquí está ya Es una muestra del avance que vamos teniendo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!